de caca los uchis ahora después enhorabuena muchachos en el nombre sea de Dios que pase lo que tenga que pasar ¿sale? ¡Ahora dos! ¡Música muchachos de la banda! ¡Peguenemos! ¡Ya casi se ha hecho todo! ¡Fuente a los canales! ¡Es el texano! ¡Wisca! ¡Wisca! ¡Darima! ¡Wisca! ¡Mamia! ¡Wisca! ¡Mamia! ¡Estada! ¡Y pesada! ¡Mamia! 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 ¡Gracias! ¡Armero! ¡Mamia! ¡Y señores! ¡Usta llegada se ha pegado! ¡Mien gritado que nadie se dejara! ¡Para, para! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Valió la pena la espera! ¡Valió la pena la espera! ¡Echele cabezal muchachos! ¡Echele cabezal! ¡Como debe de ser! ¡Suscríbete al canal!